Misión TIG es un programa que promete mucho, me agrada mucho la idea de poder programar en diferentes lenguajes como Python, como Java, orientarme a la parte de desarrollo web, de desarrollo a dispositivos móviles y pues siempre me ha sido como que esa curiosidad de aprender cada vez más, ¿no? Y gracias a esta oportunidad que nos está dando el gobierno de hacer parte de este programa, pues he sido un tripulante, he sido elegido y pues actualmente me encuentro en marcha en ese rumbo que es poder tener ese conocimiento y beneficiar a mi región en esto que es la industria 4.0, la revolución industrial, ¿no? Nuevas tecnologías que pues tenemos que ponernos a la vanguardia y estar pues al nivel de grandes ciudades que muy seguramente lo vamos a lograr y pues gracias al programa porque es uno de los primeros pilares que nos ayuda a fortalecer esos conocimientos, adquirir otros y a lograr esa meta.